Sí, aparte de la UCR, la Juventud Radical, también los chicos de la juventud están participando de la organización. Es una capacitación de RCP que yo considero que es un método muy importante y la mayoría de la gente, o el total de la gente, tendría que saberlo. Así que bueno, se nos ocurrió tratar de conseguir para hacer esta capacitación, lo logramos con la fundación Dos Corazones, así que el 8 de junio, en Oro 321, que es el comité de la UCR, vamos a dictar la capacitación esa. Yo creo que es una herramienta fundamental para cualquier ciudadano ante cualquier tipo de situación que te pueda ocurrir en la calle, por ejemplo. Sí, es una herramienta, la verdad que siempre te dicen, lo primero que tienes que hacer es llamar a emergencias, pero después el tema es saber qué hacer hasta que lleguen los médicos o la emergencia que pueda, digamos, atender a la persona. Es como la línea delgada entre salvarle la vida a alguien o lamentablemente que alguien se descompense y puede fallecer. Exactamente, exactamente, es una herramienta muy sencilla, digamos, de aprender y para mi caso y la gente que estamos organizando, digamos, esta capacitación es fundamental. Ahora, ¿cómo es que se va a recibir a la gente en el comité radical? Exactamente, el sábado a las 10 de la mañana se va a realizar la capacitación, digamos, en el comité, así que lo esperamos a todos ahí, digamos, es abierta, libre y gratuita. ¿Van a haber oradores, alguien que diserte al respecto? Sí, 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 viene el presidente de la fundación, que es el que va a disertar la capacitación en conjunto con el 107 de Cabraldero. Y después, imagino, va a haber una parte práctica. Exactamente, sí, 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 va a ser, digamos, una parte teórica, va a aplicar los pasos y después, obviamente, va a haber una parte práctica para poder, digamos, uno mismo realizar, digamos, lo que dieron teóricamente. Luego que termine, ¿la gente se puede quedar en el comité? ¿Va a haber algún almuerzo? No, la idea es, primero, digamos, que esperamos mucha gente, ya que el lugar lo permite, la marita, digamos, el lugar es amplio y va a ser una capacitación y a las 10 de la mañana pusimos un horario relativamente que la gente puede y un sábado y después, obviamente, digamos, una vez que termine la capacitación, no va a haber almuerzo ni nada por el estilo porque esperemos que seamos mucha gente y hoy en día es muy difícil hacer, digamos, un almuerzo o un agasajo a tantas personas. Bueno, muchas gracias por la nota y todos los éxitos para el sábado. Bueno, muchísimas gracias y, como te dije hoy, esperamos a todos el sábado a las 10 de la mañana en Oro 321, que es el comité de la UCR, es libre y gratuita para todo el mundo.